Esto ante la manifestación que la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras realizó en la defensa por la educación pública gratuita, intercultural e inclusiva, financiada por el Estado en todos los niveles. Los representantes de Ande en San Isidro del General partieron este jueves 20 de agosto en la mañana hacia San José para unirse a esta manifestación con representantes de todo el país, hasta que el gobierno los escuche y les dé una solución adecuada para ellos. E.C.N. Stur Noticias preguntó a algunos directores qué pensaban sobre estas manifestaciones y esto fue lo que nos contestaron. Respecto a los criterios del movimiento sindical y las personas que asistieron, en nuestra institución se elaboró normalmente. Sí considero que en Costa Rica lamentablemente muchas veces los derechos laborales, si no es a través de esos movimientos, no se logran respetar o no se logran adquirir. Sin embargo, lo lamentable siempre es tener que afectar al público, porque de alguna u otra manera se ven afectados. No obstante, como lo dije anteriormente, respeto a las decisiones de las personas que acudieron al movimiento. Bueno, la verdad no participamos de las manifestaciones, por lo menos personalmente, porque teníamos una actividad circuital. Algunas veces los sindicatos pelean en momentos en los que no debe ser, ¿verdad? Sí considero que es justo disminuir un poco el gasto público, sí considero que es justo que al docente se le reconozca la labor que efectúa y por lo tanto que también se ha reconocido esa parte en los componentes salariales. Bueno, es un derecho que tenemos nosotros los costarricenses, es muy importante que nosotros nos demos un lugar, lamentablemente nos están denigrando como profesionales y hay que seguir adelante con la lucha. Los manifestantes explicaron que quieren una educación al servicio del pueblo, de los trabajadores y no de las empresas. Por esto, algunas instituciones educativas en Pérez Celedón, como en el resto del país, permanecieron cerradas este jueves a modo de apoyo. Se manifiestan contra una educación dual al servicio de las transnacionales y los empresarios y en contra de los estudiantes. Otro asunto del que se oponen es la ley del empleo público, que buscaría unificar los salarios de los funcionarios, reformar las relaciones laborales y eliminar derechos y garantías ganadas por la clase trabajadora.